La gran mayoría de los cánceres no se heredan y ocurren por causas múltiples, muchas veces desconocidas. Puede existir la posibilidad en alguna familia de encontrar una predisposición a tener más frecuentemente algún tipo de cáncer. Y esto son predisposiciones difusas o familiares que se dan también con otras enfermedades, por ejemplo, la diabetes o la hipertensión arterial. En este caso hay una tendencia en esa familia que aparezcan más casos de cáncer. En muy escasas ocasiones o en baja frecuencia existen en la información genética de la familia errores puntuales. Algo que no está funcionando bien en la información genética, que médicamente se llaman mutaciones, y que vienen pasándose de generación en generación, de padres a hijos, y aquellos individuos o personas en la familia que heredan alguna de estas mutaciones, tienen riesgos muy altos de desarrollar la enfermedad. Estos casos son los llamados casos de cáncer hereditario. Que haya familiares con cáncer en nuestra familia, por más de que sean cercanos, uno significa que uno vaya a desarrollar cáncer. Lo que sí significa es que tal vez tengamos que hacer un análisis más detallado de ese grupo familiar para determinar qué tipo de cáncer aparecieron, a qué edades se diagnosticaron, cuántos individuos los tuvieron, si ese cáncer se repitió en más de una generación familiar, para ver realmente cuál es el riesgo que uno tiene de padecer esta enfermedad. Entonces lo que implica un familiar con cáncer es una pauta de alarma que nos permite saber si vale la pena profundizar estos antecedentes para conocer mejor el riesgo que tenemos. Cuando alguien tiene una duda y quiere aclarar mejor cuál es su riesgo, ya sea porque tiene antecedentes familiares de cáncer o porque su médico se lo sugiere, puede hacer una consulta de asesoramiento genético y evaluación de riesgo donde se recaba toda la información familiar, dibujamos el árbol genealógico, evaluamos qué familiares tuvieron la enfermedad, a qué edades, en cuántas generaciones, y esto nos permite tener un panorama más integral de la situación y saber si es necesario o no profundizar un poco más el estudio con un estudio genético, por ejemplo, para saber si esto puede corresponder a un caso de cáncer de derecha. Los estudios genéticos surgen de la consulta de asesoramiento cuando hay una sospecha muy alta de que puede haber una mutación en la familia que explique el cuadro familiar. Y en la actualidad hay muchos y muy variados estudios genéticos que se pueden realizar. Es muy importante que estos estudios sean pedidos por un profesional capacitado, que sea capaz de interpretarlo y que pida específicamente lo que necesita indagar en esa familia. Generalmente los estudios genéticos se hacen con una muestra de sangre muy simple, pero es muy importante determinar a quién de la familia vamos a realizar el estudio para poder saber que vamos a obtener la información más detallada que necesitamos. Cuando una persona tiene una mutación para cáncer hereditario, puede transmitirla o no a su descendencia. Y eso significa que cada hijo puede o no elevar esta mutación con una probabilidad del 50%. Lo cual no implica que aquellos hijos que hereden la mutación van a tener cáncer, porque eso dependerá de cuál sea el riesgo de cáncer que esta mutación nos expone. Pero la probabilidad de transmisión de la mutación hacia la descendencia es del 50%. Y es el mismo porcentaje que tienen de riesgo de haber heredado la mutación los hermanos de la persona que la posee. La gran mayoría de las medidas que en la actualidad se toman con respecto a las familias con cáncer hereditario son medidas de prevención. Y el detectar una familia con cáncer hereditario es fundamental porque nos permite poder ayudar a cada uno de los individuos integrantes de esa familia a saber si están en riesgo mayor de tener cáncer, si han heredado la mutación y a tranquilizar a aquellos que no han heredado la mutación sobre esos riesgos de cáncer. Esto es importante porque focalizamos la prevención sobre los tumores que aparecen en ese síndrome con esa mutación y sobre los individuos de la familia que heredaron esta mutación. Entonces es muy importante poder adelantarnos a la aparición de la enfermedad y esto se logra identificando previamente que una familia tiene más riesgo de padecerla. No existen en la actualidad remedios ni medidas que nos permitan modificar la información genética. Es decir, cuando heredamos una mutación esta está presente en todas las células de nuestro cuerpo y por ende no vamos a poder modificar la existencia de la mutación. Pero cuando esta mutación nos da un riesgo de padecer una enfermedad a la cual podemos curar si la diagnosticamos a tiempo o evitar que aparezca esto es una estrategia preventiva muy eficaz que tranquiliza a estas personas y a estas familias.